Nos encontramos con la licenciada Concepción Torres Cárdenas, delegada regional de la Secretaría de Bienestar. Licenciada, platíquenos un poco, están dando a conocer que se están llevando a cabo censos por parte de la Secretaría en toda la ciudad. ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Cómo puede participar? ¿Y para qué le sirve? ¿Qué tal? Gracias. Pues sí, informando a los ciudadanos que tenemos ya un periodo importante realizando los censos. Tenemos muy avanzada la región de Uruapan, tenemos ya casi 40 mil programas registrados para beneficiarios de la región. ¿Y qué necesita la gente? No necesita nada más que cumplir, por ejemplo, en el caso del programa de adultos mayores, de la pensión de adultos mayores, pues tener más de 68 años, 68 años o más, y su credencial de elector vigente o la identificación. Es lo único que se necesita. No hay que entregar copias, no hay que entregar ningún documento en físico. Eso es muy importante. Todo nosotros lo manejamos a través de una plataforma. Los compañeros que son servidores de la nación, al censar a la persona, le hacen una pequeña entrevista, le toman algunos datos, en su teléfono celular entran a una plataforma, registran, toman algunas fotografías, se envían los datos y queda censada la persona. ¿No tienen que registrarse al partido político Morena? No, de ninguna manera. Ninguno de estos programas está sujeto a que el ciudadano tenga que registrarse a ningún partido político. Eso es muy importante que nosotros lo digamos. A ninguno. Es muy importante que se entienda que no está supeditado que una persona de una militancia política, o que no tenga partido político también, o cualquier característica que sea. Lo importante es que nosotros estamos al servicio del pueblo y estos programas son en beneficio del pueblo. Nada más. ¿Cuál es el avance actual? Me decía que el territorio de esta delegación regional es nada más el municipio de Uruapa. Así es. Nosotros tenemos como meta el censo en casi 79 mil viviendas. Hasta ahorita nosotros llevamos ya un avance importante. No hemos terminado de coberturar, la verdad, habrá que decirlo. Tenemos nosotros más del 60% ya censado, visitado. Hemos recorrido todas las colonias, hemos recorrido todos los espacios, pero por distintas razones, los ciudadanos algunos todavía no pueden acceder al censo. Y lo que les estamos pidiendo es que nos apoyen, porque a veces no coincidimos en horarios, y tenemos tres espacios oficiales a donde la persona puede recurrir. Esto es muy importante, porque parte de compartir con ustedes es decir que desafortunadamente, habrá que decirlo así, habrá quienes se aprovechan un poco de esta situación y abren espacios diciendo que ahí puede la gente accesar a los programas del bienestar. Reitero, no se puede más que a través de los servidores de nación de la delegación de la Secretaría del Bienestar. Perdón, entonces hay que estar alerta sobre personas que pretendan lucrar políticamente, formar un capital político, diciendo que a través de ellos se puede acceder a la Secretaría y a sus programas. Así es, así es, eso es muy importante. El ciudadano tiene que entender eso. El presidente de la República ha insistido mucho que esto no será, al contrario, se terminará con esto justamente, y todos deben de tener la confianza de que no importa, de verdad no importa la militancia o la característica de la persona, lo único es cumplir con los requisitos que se ocupan para cada programa.